Magrul, tan superdotado que eres, raíz cuadrada de 169 La tuya que se me abre hijo de puta No, venga, venga, suéltala, suéltala Eh... Repítesela, repítesela ¿Cuál has dicho? Raíz cuadrada de 169 Eh... Yo qué sé, tío Raíz cuadrada de 169 Tío, Magrul, que es súper fácil Qué tonto, tío, él lo sabe Doce... doce por doce... ¿Trece? ¿Puede ser? ¡Me la he quedado gracia! ¡Te mata callo! ¡Te falta callo! ¡Gilipo! ¡Gilipo!